New Fashion Perú es una empresa de joyería. Nuestra empresa fue fundada en 1997. Siempre ADEX ha sido un facilitador. Hemos tenido información a través de ellos y hemos podido conseguir clientes nuevos. Es muy importante para mi empresa haber estado siempre cerca de ADEX. ADEX, desde hace 50 años, viene abriendo un mundo de oportunidades.